... Vos encontraste un televisor por acá, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. El televisor estaba tirado acá al lado, envuelto a frazada con algo de ropa que había, eso está guardado. Y el vecino encontró, acá estaba tirado una motosierra y otra herramienta, que no sé qué es, qué tipo de herramienta es. Y bueno, eso lo tiene guardado Nazareno y va a sacar las fotos en la junta para ver de quién es, a quién le pertenece. Los vecinos han coordinado esto para generar, a ver si esto finalmente se confirma la idea o la sospecha inicial de que podría haberse tratado de un robo seguido de incendio. Es que no se va a saber hasta que no hagan un peritaje o algo así. Pero la verdad que fue un peligro porque yo me desperté 7 de la mañana viendo las llamas y ya estaban los vecinos acá, así que nos metimos en la casa de Nazareno para que no agarrara la otra casa. Sí, nos contaban que en un árbol ya se había agarrado por completo. Sí, 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 agarrado. Lo que pasa es que, bueno, los bomberos tampoco tienen una entrada específica como para llegar a estos lugares, ya pasó con el incendio anterior. Pero bueno, esperemos que esto se solucione y que vean qué pueda ser. Las bocas tienen que estar, las bocas del departamento de agua tendrían que estar a la vista, porque ese es un problema también. Los bomberos no tienen acceso. Hay que abrir acceso acá en el Gutiérrez. Eso tiene que hacerse rápido. Encima las construcciones acá son bastante especiales porque son predios grandes en general, con las casas alejadas. Es difícil este tipo de situaciones. Muy arbolado, muy arbolado. Lo que pasa es que nosotros tratamos de conservar el bosque. O sea, no queremos tampoco destruir y estar talando todo. Pero bueno, esperemos que nada, que esto se vea, se solucione, a ver qué fue lo que pasó. En principio ver el origen de estas cosas que aparecieron tiradas, ¿no? Y el origen de estas cosas que aparecieron tiradas. Que a ver si tiene algún tipo de relación con este incendio. Los vecinos, por suerte, me ayudaron mucho. Entraron a casa y me cubrieron la parte de mi casa. Pero no tengo más noticias que eso. Recién llego de ver la situación. Y bueno, pero viste que acá con la zona boscosa, recién hablábamos con el vecino. Es un peligro. Es un peligro. Es un peligro porque si había viento, como decía uno de los vecinos, se prende fuego el bosque. Acá hay muchas familias viviendo. Entonces habría que tener alguna precaución en cuanto a eso. O prevención, más bocas de incendio. La verdad que no tomó el bosque de milagro. Claro. Y decíamos que en general, ¿no? Si uno tuviera que tipificar el tipo de lugares acá, que a veces que hemos cubierto incendios siempre son predios grandes, con casas que están alejadas, también es complejo, inclusive para los bomberos. No creo que haya terrenos menores a los 800 metros. Entonces, menores. O sea, de ahí para arriba. Y todo como, en realidad, esto está todo despejado. Si enfocan, son todos los terrenos que están... Hay muchos terrenos sin vivienda que están bosque a bosque. Entonces, donde agarre fuego es un peligro, un verdadero peligro. Pero bueno, por ahí la idea sería poner más bocas de incendio, etc. Y bueno, lamentable el hecho que pasó, que no sabemos si fue un accidente o fue provocado.